Hola familia, soy Omar Lopeza y saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido y bienvenido a otro episodio de mi podcast. En este episodio vamos a hablar sobre el tercer sello. ¿Quién lo abre? ¿Qué es el tercer sello y qué significa? No se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Gracias por ver el video. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando el Cordero, Jesús, rompió el tercer sello, oía al tercero de los seres vivientes que gritaba, Ven, mire, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Vemos que Jesús es el que controla los sellos. Abrió el primero, el segundo, y ahora el tercero. Aparece un caballo negro. El negro significa luto. ¿Has visto cuando alguien muere que las personas están de luto? Se visten de negro. También vemos que el jinete tenía una balanza en la mano. Balanza significa medidas, medidas, racionar. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un kilo de trigo o tres kilos de cebada. Significa que la cebada es mucho más barato que el trigo por el salario de un día. ¿Y cuánto es el salario de un día? Es un denario. Y como yo sé, vamos a Mateo capítulo 20, versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de un denario al día, los envió a su viña. En otras palabras, se estará trabajando para comer. Porque el salario de un día es para poder comer. Nosotros, nuestros hijos, nuestra familia. Y la comida será por medidas. Será por raciones. Escasez. Escasez de comestible. Escasez de comida. Escasez de productos. Escasez de siembras, de cosechas. De todo tipo. Y Jesús habla sobre eso. En Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación. Las guerras. El segundo sello. Y reino contra reino. ¿Y qué habrá después? En el sello número 3. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será los principios de dolores. Dolores de parto. El hambre es producto de las guerras. Todo será destruido. No habrá corriente. Recuerden que cuando hay guerra, destruyen edificios, los cables, los alambres. No hay corriente. Y al no haber corriente, no hay refrigeración. Y al no haber refrigeración, se echa a perder la comida, la carne. Todo se pudre. Especialmente en estos días donde nosotros estamos acostumbrados de ir al supermercado, encontrar todo lo que necesitamos, regresar a casa y ponemos todos en la heladera o la carne en el congelador. O muchas veces, los vegetales congelados. Yo me recuerdo hace unos años atrás, cuando estuve presente durante un huracán en Miami. Toda la carne que habíamos comprado se pudrió. Todos los lácteos que teníamos en la heladera se pudrió. El yogur, la leche, los quesos. Entre 200 y 300 dólares de comida. Perdido. Porque todo se pudrió al no haber electricidad. Al no haber corriente. Al no haber corriente, no hay heladeras en los supermercados. Solamente habría enlatados. Y productos secos. Por ejemplo, la pasta. Los granos. Que solamente sería cocinar o cocer en la agua hirviendo. Y una nota en paréntesis. El primer sello, segundo sello, tercer sello. Todo ocurre en los primeros tres años y medios de la tribulación. Vendrán tiempos muy difíciles. Pero no tengan miedo. Tenemos que seguir confiando en Dios y no quitar nuestra mira de Dios. Los quiero. Un abrazo bien fuerte. Y que Dios les siga bendiciendo. Un abrazo bien fuerte. ¡Suscríbete al canal! Gracias.